María Vita Monge Granados. María Vita Monge Granados. María Vita Monge Granados. María Vita Monge Granados. Estos fueron los momentos en que los dos diputados electos de la zona sur recibieron las credenciales que los acredita como legisladores para el periodo 2018-2022. En el acto que se realizó en el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente de este órgano, Luis Antonio Sobrado, tuvo palabras de llamado a colaborar con el país desde Cuesta de Moras. Que quede claro, en democracia la mayoría electoral no se lo lleva todo, sino que la pluralidad se integra en el proceso de construcción de las decisiones colectivas y se expresa ante todo en el órgano parlamentario. Solo así, contando con todos, podremos salir adelante. Para ello será fundamental superar la cultura del bloqueo, las mezquindades y comprender el sentido de urgencia que los tiempos imponen. Además, habló de dejar las agendas personales de lado en cada uno de los casos de los 57 legisladores. Costa Rica no puede esperar. Su pueblo generoso no se merece que sus congojas sean ignoradas por egoístas agendas personales. Todo eso es lo que cargan simbólicamente estas credenciales que hoy les entregamos. Al hacerlo, acaban las responsabilidades del Tribunal respecto de estas elecciones legislativas. También volvió a resaltar el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones en esta votación 2018, donde el magistrado definió como una institución fortalecida después de las dos rondas. Que los electos sean los libremente escogidos por el pueblo. Ese fue nuestro desvelo durante todo este proceso y esa es hoy nuestra profunda satisfacción. De estas elecciones el Tribunal sale fortalecido. Lo dicen los informes preliminares de la misión de observación electoral de la OEA. Lo dice ese quinto lugar a nivel mundial y primero en el continente, que nos reconoce el índice de integridad electoral de las universidades de Harvard y Sidney. Lo dicen los costarricenses, que nos ubican, según lo ha medido el CIEP de la Universidad de Costa Rica, como la institución mejor valorada solo por debajo de las universidades estatales que cuentan con la ventaja de no gestionar conflictos políticos. María Vita Monge y Gustavo Viales son los únicos dos diputados de la región sur en este nuevo directorio legislativo.